Educandos, si de mujeres guadidas tendríamos que hablar, tendríamos que hablar de Christine Collins, una mujer que no utilizaba falda porque se la asomaban los guadidas y que en 1928 pasó la desagradable experiencia de perder a su hijo. Y nada de verdad, polede, pónganse verdad. Chupándose la historia, la historia se escribe, yo te la cuento, ellos se empedan, tú te cagas de risa. Todos los lunes a través de sus plataformas de podcast. En una época en donde el departamento de policía de California tenía una presión mediática cada vez muchísima por múltiples depresiones de Ra Salud. En una época en donde el departamento de policía de California tenía una presión mediática en cada vez nada por la múltiple desaparición, múltiple desaparición, múltiple desaparición, múltiple desaparición. En una época en donde el departamento de policía de California tenía una presión mediática en cada vez nada por la múltiple desaparición de varios escuincles, la mejor solución que le pudieron dar a Christine Collins fue darle a un niño. Pero era su hijo. Aquí está su hijo. Ah, chingados, ese no es mi hijo. ¿A usted qué va a saber? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¡Ay, qué bruto pocalicero! A partir de este momento, Christine dedicó varios días en demostrar que este chilpayate no era suyo. A pesar de que la policía comenzó a llamarla una mala madre. Mire, échale una cada una semana, igual le sale más chido que el otro. Ay, es que el... Mira, güerito, el más grande. ¡Racista! Bueno, igual va a comer menos. Bien, han sido días difíciles, pero su hijo ha vuelto. ¡Mamá! Ante la insistencia de Christine porque la policía le diera una respuesta real sobre el paradero de su hijo, la respuesta que esta le dio fue que ella estaba loca y que había perdido la razón por haber perdido a su hijo tantos meses. ¡Sáquense! Yo me voy, yo me voy. Muy sabrosa, ¿me da, montoneros? ¡Yo no les tengo miedo! Bueno, ¿va a quedar el niño, sí o no? No, tan rápido. ¡Tres, dos! Bueno, va a quedar el niño. No tan rápido. ¿Te parece así? Bueno, va a quedar el niño, sí o no, porque es el único que tenemos en stock, ¿no hay? Y nos lo traen otra vez hasta el otro, ¿no? ¡Por eso! Niño a la una, niño a las dos, niño a las tres. ¡Cállase loca, al maricomio! Pareja, tenemos una loca aquí. Confirmada. ¿Perdió? ¿Cuántos niños perdió? ¡Uno! Los dos que tenemos aquí, ¿quién son? ¿Alguien perdió un niño? ¡Niño en venta! ¡Niño en venta! A los pocos días, sin embargo, saldría a la luz el paradero real de Walter Collins y develando que el niño que le habían dado a Christine, efectivamente no era su hijo. ¿Qué cree? Vamos a dar una historia. Se va a reír, es más, se va a reír tanto, que no va a querer demandar. ¿Lo quiere decir? ¿Se la voy a contar? Porque no me gusta usted y yo. I'm in droga. Educando, si quieren saber qué demonios le pasó a Walter Collins y cuál fue el final de la lucha de Christine Collins, les invitamos a ver el episodio de nuestro podcast de Chupándose la Historia. Les vamos a dejar el link acá abajo de este episodio. Tenemos de invitado a nada más y nada menos que la leyenda del Comedy Crew, Eder Pilón. Pero no dejar todos los datos abajo en el video, denle like, compartan y nos vemos la próxima semana. Los queremos desde Chupándose la Historia y bye.